Ahora las activas y las activas Yo soy Medio Calderón Bienvenidos una vez más A este segmento Este segmento de ATVS 10 100% Zona central para el calentamiento Vamos a iniciar con un trote Vamos a pegar un pequeño saltito Eso es, flotamos Salto Flotamos, salto Eso, vamos, seguimos Saltamos Eso, perfecto, una más Y ahora seguimos con el trote Y vamos a hacer unos movimientos de hombro Hacia adelante Perfecto Y ahora Hacia atrás Eso es, excelente, muy bien Ahora Una rotación del tronco hacia el lado derecho Eso es, flotamos Centro Derecha Centro Derecha Cambiamos Eso, izquierda Bien Perfecto Perfecto Y ahora Haciendo los movimientos de cadera circulares Muy bien Eso es Perfecto Y ahora para la parte principal Iniciamos Con unos atos finales Tocando pierna Tomando puntuario Eso es, muy bien Vamos, querido Perfecto 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 Eso es Muy bien Listo Descansamos Perfecto Para trabajar bien ese recto abdominal Vamos Arriba Muy bien Perfecto Perfecto Seguimos Fuerte Eso es Vamos Y Descanso Muy bien Eso es Vamos Iniciamos Perfecto Muy bien Muy bien Arriba Eso Aquí vamos bien Haciendo el recto abdominal Continuamos Y Descanso Tres Tres Uno Iniciamos Nuevamente Arriba Eso es Perfecto Muy bien Tres Dos Uno Perfecto Ahora nos vamos A hacer una plancha Quitando un punto de apoyo Iniciamos Plasa izquierda Eso es Brazo derecho Pierna izquierda Pierna derecha Eso Vamos Descanso Excelente Eso es Seguimos así Iniciamos de nuevo Ahora Brazo derecho Bien Brazo izquierdo Perfecto Pierna derecha Pierna izquierda Y Descansamos Tres Dos Uno Vámonos De nuevo Brazo izquierdo Eso es Brazo derecho Pierna izquierda Pierna derecha Y Descanso Tres Dos Uno Y vamos Una más Brazo derecho Eso Muy bien Vamos Brazo izquierdo Perfecto Pierna izquierda Y Pierna derecha Descansamos Y ahora Nos ponemos Un cubito Supino Y vamos a hacer Unas Abducciones Y abducciones De cadera Eso es Perfecto Muy bien Seguimos Eso es Y Descanso Y Tres Dos Uno Vamos De nuevo Eso es Vamos Con ganas Perfecto Y Descansamos Tres Tres Uno Vamos De nuevo Eso es Perfecto Eso Muy bien Vamos Seguimos Abrimos Y Tres Dos Uno Descansamos Y ahora Si se tienen cuenta Me Confieren Totalmente Estes Días Vamos Muy bien Eso es Muy bien Seguimos Y van a acotarse Descansamos Descansamos Y ahora Nos ponemos Estudios De cubitos Bruno Y hacemos Unas Estudios De columna Vamos Eso Tocamos Eso Muy bien Descendemos Descendemos Vamos Y luego Ya casi Perfecto Descansamos Tres Dos Uno Vámonos Eso es Vamos Fuerte Perfecto Ya casi Tres Dos Uno Descansamos Y vamos Tres Dos Uno Vamos De nuevo Arriba Eso Arriba Abajo Arriba Abajo Muy bien Seguimos Ya casi Ya casi Tres Dos Uno Descanso Excelente Y vamos Una más Vamos Empezamos Eso Muy bien Eso es Vamos Continuamos Perfecto 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 Y vamos Descanso Y ahora Placha lateral Y hacemos Rotación del tronco Vamos De arriba Rotamos Eso es Vamos Perfecto Perfecto Muy bien Seguimos Descanso Y vamos Una más Arriba Rotamos Eso es Perfecto Muy bien Tres Dos Uno Descanso Y ahora Cambiamos De la finalidad Vamos Y Arriba Rotamos Eso Perfecto Muy bien Seguimos Eso Muy bien Tres Dos Uno Descanso Y vamos Una más De este lado Vamos Hasta arriba Eso es Muy bien Seguimos Ya casi Tres Dos Uno Perfecto Y ahora Para terminar Vamos Con unas Floras de tijeras Vamos Eso es Le damos Un poco Tres En el superior Y vamos Tres Dos Uno Descanso Y Vámonos De nuevo Tijeras Eso es Muy bien Seguimos Perfecto Ya casi Tres Dos Uno Descanso Y vámonos Que ando más Y terminamos Entonces el paso es súper rápido Vamos Arriba Aprovechamos Máximo Estos Tien minutos De entrenamiento Perfecto Cada segundo Cuenta Tres Dos Uno Descanso Y última ronda Vámonos Empezamos Y eso es Muy bien Perfecto Perfecto Tres Dos Uno Y listo Eso es Súper Bien Ahora Vamos con la parte De ejercicio De estabilidad Vamos a Agarrar una pesca Como esta que tengo Por acá Y vamos a Ponernos Piede de apoyo Y vamos Tocamos Suelo Voy a montar Altura a los hombros Y bajamos Eso es Muy bien Vamos Cambiamos de pie Y abajo Y arriba Eso es Vamos Abajo Y arriba Eso es Vamos Arriba Excelente Vamos a incidiar Vamos a acertarnos Y ahora Entendemos bien Nuestro granos Adelante Perfecto Ahora En el coito prono Vamos A dos Eso es Muy bien Y listo Con eso estamos Con la sesión Del día Hoy Espero Les haya encantado Y nos vemos En un próximo video De antes de ser bien Y en por cierto Zona Central Chau